Felicitaciones a todos los maestros de Colombia, maestros que inspiran a la transformación y qué bueno que nos podamos contagiar de todo ese ambiente que inspiran los maestros. En apartado, estamos celebrando el Día del Maestro con el ciclopaseo y terminamos con una cena en conmemoración del Día del Maestro.